Cuando yo doy el salto a la sexta fue como una especie de salto mortal porque por primera vez iba a estar sola en mis decisiones. De alguna manera la cadena confió en mí como periodista por mi profesionalidad y yo justo estaba empezando a nacer. Entonces estos 12 años me han dado la oportunidad de conocerme, de darme cuenta de todo lo que había aprendido, de todo lo que tenía dentro y poder explotar como periodista y sentir que lo que estoy haciendo es el periodismo que siempre había soñado, ese periodismo comprometido. El 15M nos llevó, nos empujó de alguna manera. Estar en la calle como estuvimos en el kilómetro cero, viendo todo el movimiento, cómo se acercaba gente de todas las edades, hizo también que sintiéramos cierta empatía por todo el mundo porque realmente allí había indignación de todos los colores y de todas las edades y entonces te das cuenta que algo está pasando porque de repente comprendes esa indignación, tienes que contarla, no hay mejor manera que contarla que palpándola y sintiéndola en el kilómetro cero como hicimos y a partir de ahí nos damos cuenta que están cambiando las cosas y yo creo que no fue una fórmula matemática, nadie nos dijo tenéis que cambiar, es que nos empujó el movimiento porque no se trata solo del movimiento 15M, fue todo lo que conllevó el movimiento 15M, todo un movimiento de indignación ciudadana, repito, de todos los colores y de todas las edades. La clave para convertirnos en referencia informativa básicamente es el compromiso de toda la redacción. Cuando sucede alguna cosa, en el minuto uno ya estamos todos conectados, ya estamos todos aportando información, aportando fuentes y somos toda una redacción trabajando al unísono, da igual si eres del informativo de la mañana, de la tarde, del fin de semana, si eres del rojo vivo, es que no importa, enseguida toda la redacción se vuelca en un hecho noticioso importante del momento. Eso nos ha conferido una gran rapidez a la hora de contar las cosas y de tener siempre fuentes y de tener una información solvente para poder transmitirla al espectador. Y creo que esa es una clave básica, que trabajamos como un equipo enorme. Los retos yo creo que no se marcan, por lo menos yo no me marco retos a grandes tiempos, los retos son diarios, que la información sea veraz y solvente y que sea comprometida, o sea, por encima de todo periodismo. Gracias.